Te encantara. En blanco un GMC cierra 2500 HD 2016 con millas y transmisión automática. Este es un auto que tu querras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinale GMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video!